Muy contento, la verdad que se aprestan días maravillosos con una temperatura muy elevada. Hoy hicimos la convocatoria y ahora hasta muy tarde tenemos para cocinar el relleno de las empanadas. Tratamos de hacerlo todo realmente de calidad, con las cosas bien cuidadas, digamos, con material de primera calidad porque gustan mucho las empanadas. Y en un ratito aparece la señora con el secreto que le da el tinte lindo a las empanadas. Pero sí, es como decir, la verdad tenemos ya la cartelera armada, el campo ya se está prestando con un mega escenario y hoy cuando estaba la empresa trabajando yo decía lo lindo que es para el niño ver esta gran ilusión de ver en ese escenario gigante los reyes magos y la fiesta es para ellos. Y así se fueron abriendo las puertas de tres bicicletas, llegamos a tener ocho bicicletas que vamos a sortear esa noche, tenemos muchos regalos y comenzando ahora este próximo viernes con la Santa Misa a las 20 horas con la presencia del padre Walter Miniguti y luego de la Santa Misa a las 21 horas se va a armar un pequeño escenario con una banda de música y a que no saben qué chicos, 50 kilos de helado vamos a estar regalando por parte de los reyes magos que le van a dar un numerito, no tienen regalos para todos los reyes pero sí para 50 niños que se van a llevar un kilito de helado. Así que empezamos ya este viernes acá en la capilla y ya nos trasladamos el sábado 7 y domingo 8 en el camping. Esta vez se va a cobrar la silla, 200 pesos, pero entiendan todos que por allá de todos los problemas que hay económicos nosotros hacemos la fiesta con el apoyo y la solidaridad de instituciones, familias, empresas, de la municipalidad de Paraná y Oro Verde, si no, esto no se haría. Y después de la buena voluntad que todos los que están trabajando acá no cobran nada y todos los que van a trabajar. Y esto lo hacemos por los chicos, no hay otra razón de vida. Y algo muy lindo que me estoy olvidando, el sábado 7 la caravana que sale 3 kilómetros antes de esta comunidad de Avenida Las Américas y Jorge Ñuberi sale la caravana y una vez llegado acá, salen a las 7 y media, a las 9 ya llegando acá empieza el pesebre y el espectáculo. Gracias por ver el video.